El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Buen inicio de semana para todos. Buenas tardes, bienvenidos a Paso a Paso. Aquí estamos una vez más, tejiendo hogares, construyendo familias, formándonos como padres, cuidadores, abuelos. Un saludo muy especial para todos. Vamos hoy con un tema muy interesante también, que no sé si alguno de ustedes en este momento pueda estar como juez de alguna agresión, de alguna pelea entre niños. ¡Ella es mi mamá! ¡Ese juguete es mío! ¡Yo soy el dueño del balón! Muchas veces esas frases terminan en una pelea, en una agresión entre dos pequeñitos. Ese es nuestro tema de hoy, las agresiones entre los niños. ¿Qué tan acertada puede ser esa frase de algunos padres de mí, usted no le pegue a nadie? Pero si le pegan, no se aboguen, no se deje pegar. Responda para que lo respeten. Ahí pueden también empezar muchas agresiones de nuestros hijos, tal vez. La pregunta hoy, tema para hoy. Moni, bienvenida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le fue el fin de semana? Ay, también. Sí, súper. Llegué a una conclusión. Cuéntese eso, chévere. Sí, llegué a una conclusión. Me rinden más los vestidos que empiezan antes que los que terminan después. Hagamos una campaña, más viernes vestidos que lunes. Sí, sí, los deberían correr para el viernes. Me gustó más este asunto así. Pues buenas tardes, bienvenidos. Comenzando con toda la energía. Para nosotros es la recta final. Este viernes, paso a paso, se despide por este año. De ustedes, iremos en directo, luego comenzarán unas repeticiones. Esperamos sean temporales y volver pronto a acompañarlos, porque así será. Y mientras tanto, pues vamos a echarle todas las ganas en esta última semana que tenemos así, como directamente. Pues no hay otra palabra para decirlo, porque aunque tenemos, digamos, un material que también hemos preparado para los primeros días de enero. Y bueno, así, contacto así como que nos están viendo en tiempo real hasta el viernes. El viernes vamos a despedirnos y de antemano les anticipo que queremos hacer algo especial. Y eso especial incluye que ustedes, que todos los días durante este año han estado ahí, o al menos los días que han podido, que tienen cierto cariño, cierto afecto por este programa, pues nos acompañen en la última emisión del año. Y entre todos compartamos un rato. El programa no va a ser en la tarde, lo vamos a hacer en la mañana, porque Leo no puede estar en la tarde, tiene un compromiso. Entonces vamos a adelantarlo para que puedan compartir con nosotros y, pues, por supuesto, para que Leo pueda estar. Les confirmo la hora en la que deben estar en el canal. Pero además vamos a publicar una imagen donde queremos que se anoten para nosotros saber cuántas vendrían, con cuántas contaríamos. Queremos tenerles regalos, rifas y pasar un rato agradable. Además, no todas cabríamos en el estudio. Entonces tenemos también que planear dónde lo vamos a hacer. Y eso depende de cuántas levanten la mano, cuántos papás se animen ese día a pedir permiso en el trabajo. Cuántas también decidan pedir ese día a un domicilio y no hacer nada de almuerzo, porque aquí estaremos en la mañana. No sé. Entonces, esperamos la participación de la gran mayoría. Ojalá vinieran todos y llenáramos este parque, hiciéramos aquí una invasión de mamás, de papás, de docentes, de abuelos. Y todos se unan al último día en directo de este año de paso a paso, que será el próximo viernes en la mañana. Tipo 10 de la mañana. A ver, ¿a qué horas tendrían que estar? Tipo 9 y media de la mañana para comenzar programa 10, 10 y media, lo antes posible. Entonces, para que se vayan programando quienes quieran acompañarnos. Ahora sí, de entrada, nos metemos en el tema de las agresiones entre los niños. Algo tan común, tan molesto y que nos deja como tan impedidos. A veces no sabemos qué actuar, no sabemos cómo decir, no sabemos nada. Y pasa lo que dice Leo. ¿Le escuchamos algunos padres? Yo lo he dicho, usted lo ha dicho. Si no se deje, pero si le dan, devuelvo. Y no sé si estoy en lo correcto, pero, pues bueno, no tenemos herramientas y de eso se trata justamente este espacio, de que nos empoderemos a partir de la información para poder actuar correctamente cuando se presentan esas situaciones que es más frecuente de lo que habitualmente pensamos. Tema para hacer muchas preguntas, para participar. Como decía Moni, estos son nuestros últimos programas en vivo. Entonces, hay que aprovechar esa línea telefónica, nuestros expertos en vivo, para consultar y compartir experiencias. 268-6033. Está ya la línea abierta para que nos compartan sus apreciaciones, sus inquietudes y aprendamos de este tema. ¿Qué tanto tiene que ver esa conducta agresiva con el temperamento, el carácter, la personalidad de los niños? ¿O es ese comportamiento, el reflejo de lo que somos como papás, de lo que les damos a ellos, de cómo les hablamos? Pues eso vamos a conversarlo también durante este tema. Bueno, ¿alguna vez le dijiste a tu hermana o has oído decirle a tus hijos de algunos niños, te odio, hermanito, te odio, hermana, es que yo odio a mi hermano? Sí, sí, sí. En los niños pequeñitos es común. Porque tengo mucha diferencia de edad con ella, es más como otra hija, pero sí, me parece algo completamente normal. Creo que el tema de las agresiones entre niños, digamos que el ámbito más frecuente es quizá entre hermanos, y eso de odio a mi hermana es también más común de lo que pensamos. Te amo, con un te amo suelen terminar estas peleas entre hermanos también que suelen ser comunes. Entonces, casi siempre tanto quien agrede como el agredido terminan bien, contentos, felices, reconciliados, para después volver a pelear a los 10 o 20 minutos, pero eso vuelve y se sana rápidamente, fácilmente. Ya vamos a ir con nuestra invitada. Hola, nos encanta que madruguen a llamar, ya tenemos en la línea a Leslie, que está con nosotros en el 268-6033 y lo recibimos con mucho gusto. Leslie. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Leslie? Bien, ¿y tú? Bienvenida paso a paso. ¿Qué edad tiene Tomás? Tiene 23 meses. 23 meses. Sume, reste y vida, casi dos años. Un año muy largo, muy largo. ¿Cuál es tu inquietud, Leslie? ¿Qué nos quieres compartir? Pues es que Tomás es muy... ¿Cómo lo explico? Él ve un niño que le está tocando algo a él y él le hace con el dedo que no, que no le toque, o si le tocan la mamita, dice que no, que como... Y la abraza como quien dice, mi mamita es mía. Y es como a todos los niños que si otro niño le toca el juguete, ya él quiere ese juguete y ese es el juguete que ya le gusta a él. O si va a la casa a la primita y la primita no le presta un juguete, pues entonces él se enoja y hace la pataleta, pero él todavía no le pega a los otros niños. Por ejemplo, hay veces sí me muerde y todo, pero yo le digo que no. Él todavía no pega, lo único que dice es que no, que no. Pero yo siempre me llevo la base y eso es como lo que uno trata de enseñarle a ellos. Yo no sé si estoy equivocada, yo le estoy enseñando a él a que no se meta con nadie para que nadie se meta con él. Pues Leslie, creo que esa duda la tenemos muchos desde diferentes respuestas porque es que no sabemos cómo actuar. En parte creo que tú misma te respondiste cuando dices, él es como todos los niños. Es una conducta generalizada, sobre todo a esta edad, porque compartir me ha parecido a mí, por lo menos enseñar a compartir, me ha parecido una de las cosas más complejas de la crianza. Pero más allá del compartir, cuando se llegan a esas agresiones, nos corchamos la mayoría qué hacer, cómo intervenimos, qué les decimos, qué postura tomamos. Hoy digamos que vamos a concentrarnos en una de las partes, ya nuestra experta va a contarnos, porque nos da para dos programas, el niño agredido y el niño agresor. Decíamos en el promo, bueno, usted es la mamá del mordido, del que mordió y qué postura tomar. Pero entonces hoy seguramente te vas a llenar como de herramientas, en parte de tranquilidad, porque empezaste yo creo que por donde era, con esa afirmación, diciendo que todos los niños lo hacen a esa edad y es parte de su desarrollo y de su conducta. Pero para que sea la experta quien te conteste, y empecemos a desarrollar el tema, démosle de una vez la bienvenida. Aquí está la experta. Margarita Alvear está con nosotros, magíster en terapia de familia, trabajadora social y autora de Universo de Familias. Margarita, como siempre, un placer tenerte acá en Paso a Paso. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Margarita, yo creo que su próxima especialización será como no a la pela, no a agresiones, nada de golpes, ¿cierto, Margarita? Ya ese tema se ha vuelto muy propio. Sí, sí, sí. Tenemos la violencia tan naturalizada que muchos comportamientos violentos, así sean los niños, los vemos como algo natural, como cosas de niños. Y ahí es donde comienza esa semilla de la violencia que luego está en la preadolescencia, luego en la adolescencia y luego en la participación ciudadana como adultos. Nos vamos a enfocar hoy en el niño agredido y el niño agresivo. En las agresiones entre niños y vamos a hablar más que todo de lo que debemos hacer con el niño que recibe la agresión, con el niño que es agredido. No con quien toma la iniciativa hoy. No quien agrede. Daría, decíamos ahora como para dos programas, son además intervenciones distintas, pero parten de una misma base, de un mismo contexto, para ponerlo de alguna manera, sobre el cual tenemos necesariamente que hablar y es primero que entendemos por agresividad o que se entiende por agresividad, sobre todo cuando hablamos de niños. Muy bien, pues la agresividad es una conducta natural que está presente en todos los seres humanos, en todos los animales. Hace parte de ese repertorio biológico que tenemos para defendernos ante algo que consideramos amenaza o peligro. Y nos sale naturalmente. Se diferencia de la violencia porque al contrario, pues la violencia sí es aprendida. Aprendemos por observación, luego por imitación y tiene una intención, la violencia de hacer daño, de dañar a alguien. ¿Pero entonces hay un pedazo de instinto? No, porque cuando tú te comportas agresivamente, cuando un niño o un animal lo hace para protegerse y sale como parte de su repertorio natural sin la intención de dañar a alguien, es tu conducta y aprendemos a regular esas conductas agresivas de varias maneras, ¿cierto? Como con la inteligencia emocional o reflexionando bien sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, pero lo diferenciamos de la violencia en el momento en que esa conducta violenta ya tiene la intención o el interés de hacer daño a alguien. Concretamente entre los niños, ¿qué se entiende por agresividad? Pues quizá en los adultos haya otras maneras, otras formas de que se haga visible la agresividad, pero si nos concentramos en ellos, ¿hay varios tipos de agresiones, de violencia? Casi que los mismos o los mismos que hay en los adultos. Los mismos que hay en los adultos, ¿qué son cuáles? Pues entre los niños también existen la humillación, el abuso, la intimidación, la coacción, la manipulación, el chantaje, todas esas cosas que suenan tan grandes que nos da temor nombrarlas cuando hablamos de niños también existen en los niños, no de las magnitudes o en las dimensiones que en las personas adultas, pero esa, como les decía ahorita, esa es la semilla con la que se va sembrando y se va robuste siendo el tema de la violencia y los conductas y los comportamientos violentos. Si aprendemos a identificar cuáles son esas formas, y el primer paso es como revisar nosotros mismos esos conceptos, tenerlos claros para saber qué es lo que está pasando, a este niño lo están manipulando o a mi hijo lo están chantajeando y poderse lo explicar a nuestro hijo en esas palabras que repito, pueden sonar muy adultas, fuertes para un tema infantil, pero que si no lo nombramos como lo que es, lo vamos a seguir normalizando y lo vamos a seguir silenciando y vamos a permitir que ese círculo violento continúe, entonces hay que decirle a las cosas por su nombre, así como cuando nombramos el cuerpo y hablamos de las partes del cuerpo con naturalidad y con su nombre y que muchas de las cosas del cuerpo son tabú, como cuando hablamos de nuestras partes sexuadas, como nuestros genitales, lo mismo ocurre con las conductas violentas cuando se las queremos o se las debemos adjudicar a un niño, tenemos que revisar o tenemos que ser muy conscientes de que lo que pasa con los niños también adquieren esos nombres y se los debemos enseñar a ellos para que ellos adquieran ese conocimiento, sepan identificar lo que está pasando con ellos y pues también revisen o les proporcionemos herramientas para que ellos puedan defenderse de esas conductas agresivas o violentas. Margarita, para ir diferenciando esos tipos de agresividad en los niños, ¿a qué edad aparece la agresividad en los niños? ¿De qué edad puede uno percibir que hay agresividad en ellos? Pues la agresividad está desde que nacemos cuando hablamos de esa conducta biológica y natural y bueno, ellos van a tener conductas que pueden ser agresivas desde lo natural y que ahí están como ese ojo de nosotros como adultos para poder identificar qué es lo que está pasando con los niños. Niños muy pequeñitos cuando van por lo que van porque tienen el interés de este juguete y pasaron y tumbaron al otro, ahí no hay ninguna intención de hacer daño, no hay ninguna intención violenta. Y eso es a lo que yo me refería tal vez cuando ella enfáticamente decía lo que hacen todos los niños. De la posesión por su mamá, yo creo que todas las mamás hemos vivido esa escena que ella pintaba de tengo a mi hijo cargado y si alguien me quiere saludar, me quiere besarse, quiere acercar, él no quiere, es que es su mamá, es suya, en la edad que tiene creo que se llama Tomás, el hijito de Leslie, todavía siente a su mamá como parte de sí y no ha hecho esa diferenciación aunque camine, puede estar caminando, gatee, se vaya y explore. como si le fueran a arrancar una oreja. Sí, 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 entonces es una conducta normal. Las conductas violentas se aprenden, se aprenden de la normalización que tenemos en la casa porque pues podemos identificar muchas conductas violentas. Si empezamos a revisar el tema del chantaje, no estamos hablando del chantaje que salió en las noticias, sino de un chantaje cotidiano, por ejemplo, es que si no te tomas esta cucharada de sopa, mamá se va a poner triste, en fin, eso ellos lo aprenden y lo trasladan a su contexto infantil. Pero no hacer eso es... Es bien posible. Pero miren lo otro, por ejemplo, los muñequitos, las caricaturas, todos esos programas infantiles realmente están cargados de un contenido bastante violento, pero es que es sutil. Entonces, el muñequito le dice a la muñequita tonta, ahí nuestros hijos aprenden a decir la palabra tonta, luego reutilizan esa palabra en su contexto y es un problema porque muchas veces no sabemos que vieron o lo vimos y creímos que eran solo las caricaturas pero que no iba a pasar nada con ellos. Yo siempre he dicho el chavo del ocho es de lo más divertido, pero hay algo más agresivo que el chavo del ocho, ahí todos se pegan entre todos. Tom y Jerry, los Simpson, en fin, sí, la agresividad está tan normalizada en nuestras sociedades y en nuestra cultura que tendemos también a normalizarla en los niños pequeños. Vamos a ir a la línea 268-6033, está Patricia con nosotros, mamá de David, bienvenida paso a paso. Patricia, ¿cómo estás? Hola Leo, Moni, Margarita, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene David? David tiene 5 añitos. 5 años, muy bien, ¿y qué nos quieres aportar al tema de hoy? Bueno, yo quiero saber, preguntarle a Margarita, ¿cómo hace uno, por ejemplo, que nosotros en la casa somos muy tranquilos y nosotros no le transmitimos a David ninguna agresividad? Pero resulta que hay niños cuando uno sale a jugar con ellos que sí son muy agresivos, entonces le empujan y todo eso, pero David, a pesar de que tiene 5 años, todavía no se sabe cómo defender y no quiero como decirle, también hazlo con la agresividad que el niño te está haciendo, porque eso debería como fomentarle violencia, ¿cómo puedo explicarle que no se deje pegar de otros niños, pero sin tener que llegar a agredir al otro? Patricia, muchísimas gracias, feliz tarde. Gracias a ti, feliz tarde para ti también, bueno, pregunta del millón, porque ahí es donde muchos hemos caído en el no arranques, pero si te dan, tampoco te dejes. Es muy difícil, ahí tenemos que diferenciar la postura del adulto que está en ese momento con el niño, porque la intervención es realmente diferente, no es lo mismo que esté una mamá y que presencie la agresión que su hijo recibe a que si es una profe o un profe que están en el colegio o en el jardín y vea a un par de niños en una situación de agresión donde hay uno que abusa de su poder. En el caso de la mamá, es muy importante que esa mamá se centre en su hijo o de un cuidador o de un tío, un abuelo, porque esa agresión, creo que todos los que somos papás o tenemos un niño pequeño, entendemos que a nosotros como adultos nos duele, nos llena de rabia. Pues es como si fuera a nosotros. Claro. Sí, tal cual. Claro que sí, entonces, esas emociones que llegan a nosotros, pues las podríamos descargar muy fácilmente en el otro niño, es de humanos. Entonces, en ese caso, la recomendación es que la mamá se centre en atender a su niño. Lo primero es poner el límite a esa situación que está ocurriendo. Como adulto, siéntase con la autoridad de poner el límite y decirle al otro niño, estás empujando a mi hijo, aquí no debes empujar a otros niños y céntrate en tu hijo. Si el niño se frustró, quedó triste, se aporrió, se golpeó, pues dedíquele el tiempo, el espacio, escúchelo. Pero generalmente, pues el niño simplemente le pasa eso que sucedió y vuelve a jugar. La mamá o el papá o esa persona que está cuidando debe estar muy pendiente, qué rico poder leer, estar pendiente del celular, pero ahí es donde precisamente ocurren los focos de más agresiones porque hay muchos adultos alrededor, pero pues estamos viendo que son cosas de niños y que como niños lo resolverán, pero si esa agresión se repite y es repetida y es repetida y nuestro hijito la está pasando mal o la está tolerando porque está permitiendo ese abuso, pues es ahí donde la intervención se hace muchísimo más necesaria. Enseñarle, este niño que es más grande que tú, te está golpeando, aunque le pido que no te golpee, pues lo sigue haciendo, que el niño entienda que eso que está pasando está mal, si el niño que agrede pues no deja de hacerlo y tiene una persona que esté cuidándolo pero pues no está actuando, podríamos tener varios recursos, uno tratar de hablar con la persona que lo puede tomar de esa manera socialmente que se acepta que es minimizar lo que pasa, son cosas de niños, pero en el caso de que yo como mamá estoy viendo que eso está pasando con mi niño que está repetido y que no quiero que mi hijo esté más en esa situación, pues nos alejamos o nos vamos para un punto diferente del parque o bien nos vamos del parque. Pero esa situación digamos que es muy fácil de intervenir cuando estamos ahí, pero creo que la gran incógnita tanto de la llamada como de pues mía personal por ejemplo es cómo le enseño qué hacer en esos momentos cuando yo no estoy. Porque ahí es cuando cabemos en el devuélvalo, no se deje. Precisamente con el ejemplo en esas oportunidades que tenemos donde vemos que está pasando algo que no debería estar pasando es que le enseñamos a nuestros hijos o a los niños herramientas para afrontar esos momentos. El ejemplo anterior era el de bueno, ponerle nombre, nombrar, te está pegando, te está golpeando, te está empujando, eso no está bien, no debes permitir, puedes venir a contarme, puedes contarle al adulto responsable o otro mecanismo, otra herramienta igual de válida es huir. Bueno, aquí la persona encargada no hizo nada, el niño no para de agredir, pues nos vamos y de esa manera le estamos enseñando al niño a identificar esas situaciones que son herramientas para enseñarle a separarse del lugar, irse de donde lo están tratando como no lo deberían estar tratando, pero cuando el niño es el que nos cuenta pues debemos estar mucho más alertas pues porque los niños también en su lenguaje fantástico pueden contarnos muchas cosas. Cuando están un poco más grandecitos se vale estimular esa confianza en quienes están cerca de ellos, en ese cuidador, en ese profesor para que se dirijan a ellos también. Claro que sí y si es a nosotros los que nos llegó la información porque como él ya ve que puede confiar en nosotros porque nosotros sí hacemos algo que cuando nos dijeron mamá, este niño me golpeó, este niño me pegó, este niño me insultó, pues ver que la mamá toma acción y no le diga ay mi amor, tranquilo, no pasa nada, son cosas de niños, es tu amiguito, él te quiere, ese no pasa nada, entonces no mi amor, vamos a hablar con el niño, le vamos a decir que eso no debe pasar, nosotros como adultos hablamos con el cuidador, si no estamos con el niño pues es escuchar y alertar mucho los sentidos, cuál es la conducta de nuestro hijo, está cambiando como sus hábitos, nos está queriendo alertar de algo y animarlo a que hable, no quiero ir al colegio, no quiero ir a la guardería, alertar mucho los sentidos para entender qué puede estar pasando con un niño que no pueda pues mencionarlo como porque no tiene el lenguaje muy desarrollado, ya cuando el niño tiene el lenguaje muy desarrollado y puede contarle a su papá o a su mamá, esto me pasó en el colegio o esto me está pasando, bueno pues tomar acción también y hablar con ese adulto que está a cargo, mi hijo me comentó y estoy preocupada porque fulanito o peranito creerle y contarle al profesor o a la persona encargada como algo que nos contó nuestro hijo, estoy muy preocupada porque mi hijo me contó esto y quisiera saber qué puede estar pasando con este otro amiguito, con este otro niño. Lo importante es no ignorarlo, hoy precisamente leía de Bernice Cándalo, una frase que decía cada vez que ignoramos a un niño lo ponemos en riesgo, cada vez que ignoramos a nuestro hijo lo ponemos en riesgo, vamos a ir a un corte muy cortico, yo que tengo hijos más mayorcitos, no sé si le ha pasado cuando uno pone al mayorcito a cuidar al menor, ¿qué es lo que pasa? mire, todos identificados con esto. volvemos a paso a paso con mensajes que hemos recibido a través de nuestras redes sociales que nos ponen muy felices porque son los que nutren la razón de ser de nuestro programa y este nos lo envía Sonia Castaño, gracias paso a paso por guiarnos y orientarnos para hacer de la crianza una aventura extraordinaria, feliz navidad y mucho amor para ustedes, Sonia, para ti y todos los tuyos igualmente, una feliz navidad, muchas gracias por hacer parte de esta aventura extraordinaria, seguimos en paso a paso. Bueno, pues quiero decirles que llegaron como alrededor de 70 mensajes de Navidad, muchísimas gracias, sacaremos unos que otros esta semanita que nos queda, los otros los tenemos ahí en nuestras redes, a todos los que se tomaron el tiempo, el trabajo, la inspiración para enviarnos unas palabras, de verdad, mil gracias porque esas cosas son las que llenan de sentido lo que hacemos aquí, entonces, un abrazo muy especial, una feliz Navidad, durante todos estos días les estaremos deseando, muchas, muchas gracias. Volvemos, volvemos, con el tema de las agresiones entre niños y quiero arrancar de una vez con varias preguntas que tenemos en nuestras redes sociales, dice Lady Villa, muy oportuno, estoy cuidando una niña de 19 meses, la misma edad de mi hija y todos los días es una locura en mi casa, mi hija ya conoce la debilidad de la otra y la hace llorar todo el día y la otra no me deja hacer nada porque me pone quejas, llora y no quiere que la deje sola ni un segundo, ¿qué hago? ¿cómo corregir ese comportamiento en ambas? Una por peliona y la otra porque depende todo el tiempo de mi atención. Esa situación que describe Lady es muy clara porque nos demuestra que ante una situación de agresión infantil o no sea infantil, una situación de agresión o de violencia así las personas o los niños tengan la misma edad hay un desequilibrio en alguna situación, en los niños específicamente puede haber un desequilibrio en situaciones de su desarrollo, pueden tener las dos 19 meses pero una puede tener el desarrollo del lenguaje más desarrollado o otra puede ser más grande o la otra puede tener habilidades sociales también más desarrolladas, ¿cierto? Hay un desequilibrio y ella ahí lo menciona, ella ya identificó qué es lo que con lo que puede ocasionarle malestar y es difícil entenderlo de esa manera porque creemos que los niños no van a tener ese tipo de conductas pero resulta que sí las pueden tener porque tienen muchos ejemplos sociales. No sabemos los casos concretos de las niñas de 19 meses pero yo que le propondría a ella estar súper atenta de la interacción entre las niñas. Está bien que cuando uno está encargado de la casa quiere que la casa esté brillante, limpia, organizada y la cocina absoluta, la ropa, todo pero ya te estás dando cuenta que para el cuidado y la atención de las niñas ellas se están pidiendo más presencia y sobre todo en estos casos donde se están presentando estas situaciones donde tu hijita le está ocasionando malestar a la otra y la otra quizá la está pasando mal es una oportunidad muy grande para que tú les enseñes a las dos y aprendas también tú a gestionar ese tipo de situaciones, a ponerles palabras, a nombrarlos, a generar empatía a partir de cuando tú le haces esto a la otra niña ella se siente así y a esa cómo te sentirías tú es una oportunidad muy grande que ella puede aprovechar qué rico que pudiera hacer más cosas en la casa pero la interacción de las niñas le está dando la prioridad de que tiene que estar mucho más atenta de lo que está sucediendo con ellas dos. Dice otra de las inquietudes, muy importante el tema y esta creo que tiene pues hace referencia a lo que hablamos ahora de que la violencia se aprende y dice siendo un programa para una crianza respetuosa cómo lograr eso con una mamá que no la tuvo cómo saber canalizar esas emociones y sanar esa situación. Pues a mí me indica que esta persona que escribe esta reflexión quizá haya leído quizá conozca quizá se vea el programa con regularidad y eso le ha permitido aprender y entender y reflexionar sobre lo que pasó con ella cuando era niña lo que está pasando ahora como adulta y como persona que ejerce la crianza. Yo pienso que la conciencia y el entender las cosas llenarnos de nueva información hacer esa revisión de lo que pasó y no debió haber pasado de lo que yo no quisiera repetir y de lo que quisiera hacer de nuevo es el paso más importante para poder llevar una crianza respetuosa una crianza consciente una crianza que no tenga la violencia que quizá ella tuvo en su propia crianza. Vamos a la línea. Está Astrid mamá de Laura y Luciana bienvenida paso a paso Astrid ¿cómo estás? Hola buenas tardes muy bien y ustedes felicitaciones por ese programa tan excelente que nos ayuda todos los días a crecer en familia. Muchísimas gracias Astrid y a ti por comunicarte con nosotros ¿cuál es tu inquietud? ¿qué nos quieres preguntar? Sí es que yo tengo a Laura de 8 y Luciana de 4 ¿cierto? y Laura es un amor con las visitas y comparte todo con ellos uno no siente que Laura está con visitas pues porque es un amor pues con ellos pero cuando se trata de jugar con Luciana Laura le arrebata las cosas quiere mandar quiere que las cosas sean como ella diga y Luciana tiene un genio como más bien pesadito y no se deja entonces muchas veces chocan pues por eso y uno no sabe cómo intervenir ahí porque si le doy todo el tiempo la razón a Luciana pues Laura se siente mal y si y si es el contrario pues cierto entonces no yo a veces no sé ni cómo corregirlas ahí Astrid muchas gracias por comunicarte con nosotros Márgara este caso me hace pensar en alguna de las montones de redes sociales que uno empieza a seguir en términos de crianza y alguna vez leía que pesar que no me acuerdo de la frase porque era muy diciente pero como la importancia de escuchar las dos versiones antes de juzgar a una de las dos de qué fue lo que ocurrió y desde eso porque antes siempre venía la chiquita a ponerme la queja pero he tratado de hacer un poco de conciencia de que a veces el grande también se siente agredido entonces uno juzga como por el tamaño por la debilidad por la vulnerabilidad pero cuando escucha las dos versiones se da cuenta de que no siempre es así y que el chiquito también aprende no, eso lo aprende Astrid ahorita en el corto que hubo le contaba a Leo y a Mónica que yo como mamá vivo situaciones muy similares y me decía Moni es que en casa de Herrero cucharón de palo y no es que y realmente es que la crianza es un ejercicio tan complejo de tanto aprendizaje para nosotros como papás y para los niños que lo único es generar conciencia yo que te recomiendo no dejes que las cosas tomen fuerza o sea si vemos que hay interacciones agresivas entre ellos generalmente pensamos que eso va a pasar solito y entonces como que ay bueno que ellos resuelvan pero ahí es donde estamos perdiendo la oportunidad de enseñarle a los niños a resolver esas diferencias esos conflictos de otras maneras que sean pacíficas y que sean maduras así sea para la edad de las niñas es muy importante para este tema entender que ponerle nombre a las acciones es el primer paso para educarnos a nosotros y educar a nuestros hijos y brindarles herramientas para su defensa en este caso si una está golpeando a la otra estás golpeando estás maltratando estás humillando estás aislando estás excluyendo estás coaccionando es que son acciones violentas que tienen nombre que se llaman de una manera que no podemos minimizar porque al minimizar silenciamos y si silenciamos estamos validando esos comportamientos y les estamos enseñando que eso es lo que pueden hacer porque nosotros no hacemos nada entonces al enseñarles mira lo que está pasando aquí en este momento es que tú estás humillando a tu hermana y le estás haciendo esto y tu hermana se está sintiendo así ya sabe y es la oportunidad para con ellas dos hablar enseñarles y encontrar alternativas o maneras diferentes ¿qué tan acertado es? porque uno siempre por lo menos reacciona pídele perdón ¿qué tan acertado es obligarlos como a que pidan perdón o hasta qué punto o cuál es el límite hasta donde debemos llevarlos pues para que solucionen el conflicto? es que el perdón también tiene que ver es como con la conciencia porque si no sería solamente una palabra que carece de sentido y le va a dar como un fresquito al adulto que logró que el otro le diera perdón y dele un abracito y lo vemos tan bonito pero ¿qué aprendizaje hay de qué aprendizaje tuvo el agresor de algo que no sintió con convicción y qué reparación o qué reparación tuvo el agredido de recibir un abrazo cuando tiene rabia cuando tiene tristeza o cuando tiene frustración es lo que socialmente conocemos usted le pegó vaya abrázalo y pídele perdón y ya se perdonaron eso solucionó las cosas el crear conciencia en que eso pasó esta persona te excluyó esta persona te hizo daño pero eso no debió haber pasado y mostrarle al otro también que eso que hizo tuvo una consecuencia y que el acto de reparación debe realmente nacer después de esa reflexión que hablamos con el usted debe ser sincero no o sea no ganamos nada y no enseñamos nada y al adulto le quedamos fresquito pensando que hizo algo Ana, Sofía y Juan Pablo tienen como mamá Lina que nos llama al 268-6033 Lina bienvenida paso a paso ¿cómo estás? Hola buenas tardes buenas tardes Lina bienvenida ¿cuál es tu inquietud? es que yo también llamaba como a preguntar yo pues Ana Sofía tiene 10 años y Juan Pablo tiene año y medio pero Juan Pablo es demasiado agresivo con ella demasiado por por cualquier cosa la quiere morder eso es como la agresividad que la quiere morder entonces mi pregunta es ¿cómo tratarle yo a él eso? pues ¿cómo puedo como calmarlo? porque yo le digo pídele perdón déle un besito pero él no él no se calle porque él vuelve al momentico vuelve y lo hace muy bien Lina muchas gracias además hay una diferencia de edad considerable también pues si tiene que ver con lo que estábamos hablando más que pídele perdón es mira a ella le duele la lastimaste le hiciste daño a ti no te gustaría que te lo hicieran o ¿cómo funciona aún con la diferencia de edad? el lenguaje hay que enseñarle a Sofía que no debe permitir y no debe permitir es alejándose permitiendo que el adulto también puede intervenir y al niño explicarle con palabras está en una edad ya casi llega a los dos años son conductas típicas pero no pero no que debemos como permitir que nos están diciendo esté muy alerta esté ahí esté con este niño que quizá le pueda hacer daño Amelia mi hija era mordelona era arañona y hay niños que no que no que no que no son tan así entonces ¿qué le pasa a una mamá que tiene un niño que muerde mucho que araña mucho pues que le toca estar más pendiente para que su hijo no dañe a otros y que hasta que entienda que esas conductas no debe repetirlas que hacen daño pero ahí es estar muy pendiente no estamos tratando con adultos que tienen un desarrollo cognitivo elevado ni con niños más grandes estamos tratando con niños muy pequeños muy muy pequeños que aprenden del ejemplo de la compañía y con el tiempo no solamente diciéndoles eso no se hace ¿cuál es la diferencia con el bullying? como para que entendamos que es relacional la agresión infantil es la semilla de lo que podría ser el bullying o de lo que se convierte más adelante en agresiones severas muy preocupantes en la preadolescencia o en la adolescencia cuando intervenimos en edades tempranas estamos dándole herramientas a los niños para que aprendan a resolver esas diferencias y esos conflictos de una manera pacífica diferente le estamos mostrando que que sus emociones de frustración de ira de rabia las pueden manejar de otra manera las pueden vivir de otra manera estamos enseñándole a un niño potencial agresor y a un niño potencial agredido que el agredido no tiene por qué dejarse agredir y que el agresor no tiene que agredir a nadie y es como el punto en el que podemos prevenir estas situaciones que estamos viviendo o que se viven en la preadolescencia y en la adolescencia tan difíciles que como silenciamos en la infancia todo eso que le pasó a un niño que se deja agredir o que es agredido constantemente o a un niño que lo vemos como tan valiente tan arriesgado tan líder y nombramos las conductas violentas disfrazándolas de juego o de valentía y ahí tiene también que ver el tema de los estereotipos de género y donde le enseñamos a la niña que es delicada como el pétalo de una rosa al niño que no puede tocar a la niña pero entonces le estamos diciendo que al niño tal vez sí entonces esa es la gran diferencia que en la edad infantil en la edad adulta en la edad infantil pequeña en la edad temprana no sería considerado bullying sino una agresión pero pues más adelante esas agresiones pueden ser con una intención bastante clara de hacer mucho daño a otra persona de abusar del poder de una habilidad que tiene mucho más desarrollada el que agrede sobre el que agredió perfecto mucha tengo una pregunta que la voy a dejar para después del corte porque nos vamos a ir con grandes citas pequeñitas y ya regresamos a paso a paso esta nos la regala Laura a sus tres años dijo mamá mi hermanita me pegó y me apodrió una teta pobrecita Laura con tres años pero por qué dijo eso eso me da tiempo para la pregunta que voy a hacer después del corte ya regresamos mensajes que nos llegan a nuestras redes de paso a paso gracias paso a paso por tanto gracias a ustedes somos mejores padres y así mi hijo es el mejor gracias infinitas y que sigan llenando nuestros hogares cada día Paola Willis gracias por tu mensaje felices lo recibimos y que bueno que este sea también el sentimiento de muchas familias como es el de nosotros regresamos hablamos de agresiones entre niños y usted tenía preguntas pues es que me llamó la atención por ejemplo el que una niña de tres años responde así con la frase me aporrí y me aporrió las tetas cierto entonces me pregunto yo es que una una solita una solita una solita una no más que tanto tiene sí pobrecito que tanto tiene que ver la relación entre los padres en la manera como los niños demuestran también su agresividad o su rol cuando son agredidos también porque ahí unos suelen ser muy sumisos también muy callados o también responden con igual agresividad pues yo pensaría que tiene total relación y no solamente la relación de los padres porque es que son el modelo y el ejemplo que esos niños o que todos los niños tienen de las relaciones sociales de las relaciones entre adultos de incluso de la elección de una pareja de los roles como lo asume el uno cuando el otro lo está tratando de determinada manera con las familias extensas y tú ahorita decías algo muy importante de volver a repetir y lo decías al principio y es que muchas veces esas agresiones esos comportamientos violentos ocurren con las personas más cercanas porque si es algo fortuito que pasó en el parque pues uno lo mediará y quizá con este chico con el niño con la niña pues sea muy difícil volvernos a encontrar o podamos evitar si es un niño muy recurrente con esos comportamientos pero cuando eso ocurre con personas con las que tenemos mucha relación es que es tu amiguito es tu amiguita es tu mejor amiguito es tu primo es tu prima es que se suelen normalizar el agresor pues se valida lo que está haciendo el agresor y pues el agredido se siente también indefenso y se queda sin herramientas de cómo adquirirlo todo lo que los niños viven con sus papás con la relación entre ellos con la relación familiar con lo que viven en el colegio con lo que ven en los medios de comunicación es lo que ellos están aprendiendo para relacionarse un tema que mejor dicho nos llevamos mucho material sobre todo para empezar a aplicar que a veces es difícil el saber cómo actuar frente a las agresiones entre niños hoy nos llevamos como el decálogo de cómo hacerlo pero para que esto nos quede así como interiorizado Margar a nos trajo una práctica preparada así que aquí está la práctica la práctica en paso a paso veo que llega a tablero Margar me va a tocar buscar aquí donde tomar notas a todos papel y la nos queda poco tiempo pero vamos a ser contundentes claros y concisos para que este mensaje nos lo llevemos sobre todo en esta época de paz y amor bueno pues la idea es que construyamos entre todos los aquí presentes un acróstico vamos a tener una palabra y a partir de esa palabra vamos a iniciar varias letras o pequeñas frases que nos ayuden a afrontar este tipo de problemáticas de situaciones cuando ocurran a mí una de las palabras que más me gustan para este tema es acompañar acompañar sobre esa palabra vamos a formar la cruz acompañar ¿por qué? porque este es un un proceso de crianza donde estamos acompañando y donde la compañía realmente es lo que va a propiciar en nuestros hijos o en nuestros niños el modelo para que ellos repliquen y actúen entre todos ayúdenme a ir pensando en la ñ que es la más difícil de todas ni idea ni idea ni idea el llame no sé pero empezamos por la A empezamos por la A no sé tal vez analizar es lo que más nos falta cuando ocurren este tipo de situaciones somos muy primitivos analizamos muy emocionales muy reactivos reflexionar reflexionar con la C con la C a mí se me ocurre que ante cada situación de esta tenemos que buscar ser creativos ok para Leo Leo es el más creativo aquí claro es que cada situación con ellos no tenemos fórmulas mágicas en la crianza para acompañar a nuestros niños porque cada niño viene con un mundo que nos que nos implica ser muy creativos con la O observadores observa muy bien las mamás siempre en este tipo de talleres y ejercicios siempre somos las mamás las que participamos hoy le voy a dejar el turno tan bella tan bella tan bella sobre todo aquí el tema de los observadores porque no nos podemos confundir y señalar a un niño de agresivo cuando puede que no esté cometiendo una agresión hay agresiones que son pasivas y hay otras que son violentas si nosotros observamos bien hay comportamientos que podríamos confundir con agresiones por ejemplo cuando hay un niño que no quiere jugar con otro entonces podríamos pensar lo está excluyendo o lo está rechazando pero cuando parte de la voluntad porque el niño no me cae muy bien no es muy amiguito mío ahí no hay ninguna agresión se diferencian en que la agresión tiene esa agresión violenta tiene la intención de hacer daño y ahí funciona mucho el tema de la observación con la Emi tal vez el mencionar sinónimo de nombrar lo que ocurre siempre poner nombre no temer ponerle el nombre a lo que es con el nombre que es no minimizar eso que está pasando con la PEM paso a paso promover participación a ver paso a paso y promover participación dejarlos que hablen ¿cómo promover participación Leo? no escucharlos darles la oportunidad de que hablen de que ellos mismos propongan soluciones también de que propongan las soluciones aquí cuando dices de escuchar las dos versiones me parece muy importante que cuando trabajamos con el niño que fue agredido es muy importante permitirle que hable que diga lo que pasó cómo se siente otra Leo anticiparnos ¿cómo? si uno sabe que la cosa se está poniendo maluca o atender uno puede prevenir muchas discusiones entre hermanos si ya sabe que ha tenido varios problemas con el mismo muchachito pues anticipese además que los papás una pelea de gallos y los tira uno ahí si nosotros estamos presenciando que hay una agresión que hay una agresión que hay una agresión pues mejor nos vamos antes de que yo como papá como mamá me llene de ira de rabia y haga algo indebido con el niño o con lo que está pasando en ese momento por la R la ñapa puede ser un abrazo por ejemplo agredir la ñapa un abrazo con la R recapitular responder reaccionar revisar reaccionar reflexionar reflexionar está por acá recapitular cuando algo pasa es muy importante además de que recibamos al niño que le recapitulemos nos fuimos del parque porque este niño te estaba haciendo esto yo no quiero y no puedo permitir que te agredan que te humillen que te peguen ¿te acuerdas cuando él te dijo eso? pero me gusta la ñapa en la ñ porque siempre podemos dar un poquito más siempre se puede dar un poquito más un esfuerzo extra para resolver el conflicto yo le pegué super bien bueno le damos la última ganaron chicos Márgara muchísimas gracias pues como siempre nos llevamos un montón de herramientas uno se pone a pensar eso de no se deje pero devuélvalo no se deje yo tenía mi hijo que llegaba con un mordisco aquí al otro día con el otro aquí y yo pensé entonces ¿qué está pasando? pero bueno ya tengo las dos versiones esta va a morder y este llega a morder entonces estos programas me caen como anillo al dedo Márgara muchas gracias feliz año feliz navidad gracias por acompañarnos todas las veces que te lo hemos pedido en paso a paso con tus conocimientos siempre Márgara aporta se esfuerza me ayuda con los libretos está super pendiente nos sugiere temas invitados y aquí llega siempre con temas de peace and love ay no ustedes este es un programa espectacular que debería haber en cada ciudad de Colombia y del mundo lo hay a un clic www.telemagine.tv con la señal en vivo muchísimas gracias acuérdense ahorita revisar las redes el Facebook el Instagram para que busquen ahí la imagen donde queremos hacer un sondeo de cuántas más o menos o cuántos estarían dispuestos a estar aquí con nosotros el viernes a las 9 y media de la mañana para cerrar este año con el último capítulo de paso a paso nos vemos chao chao feliz tarde feliz día para todos que estén muy bien chau 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 Gracias por ver el video.